Íbamos a casa de la abuela que había en Figueras, pues tenía arriba la azotea donde nos duchábamos, en una especie de barreño de latón grande, y ahí tiraban del agua y ya está, y todo, y aquella era el jacuzzi, ¿eh? Una maravilla, era una maravilla, lo pasaban más bien que ahora en otros sitios, ¿no? Y en otros sitios que entras y dices, no se puede tocar. Bueno, pues ahí está uno que se llama barreño, dice, El agua guardaba las últimas lumbres de un sol que languidecía en la azotea, entre sábanas blancas, después de una tarde de trigal rabioso. ¿Habéis visto esas felices llamaradas que destellan líquidas en un barreño de latón, cuando entra el pie primero y luego toda la atropellada algalabía de un cuerpo niño y de una risa? Era aquel recipiente de sol fundido nuestro Jordán priorado, con sus algas plateadas y sus peces inasibles. Después, perdida la inocencia, descubrimos que en todos los viajes, cercanos o remotos, cualquier geografía sería solo un sucedario. Gracias.